Hola chicas, todas bienvenidas de nuevo aquí conmigo, una vez más en compañía con ustedes, ustedes conmigo, yo con ustedes. Miren chicas, esto es una opción de un diseño para ahora el verano, ya ven que los colores, los colores serios, vamos a ponerle los colores como el guinda, el café, colores tierra, este, están pues en temporada en la hora que nos entró el frillito y nos viene la navidad, pues el color guindita y el color, bueno a mi me gusta el color oro, pero esta vez no le puse oro, color oro, pero este, este, este acrílico que estoy usando es el acrílico de, que compré en la colección Vintage de Fantasy Nails, que últimamente lo he usado mucho, sé que les debo un video chicas, pronto lo voy a hacer, denme chancita, pero se los debo, lo voy a hacer, no se me ha olvidado, este, pronto lo estaré subiendo, pero estas son las uñas de mi hermana, que vino de Tijuana a visitarme, y ella me trajo las fotos de lo que quería que le hiciera, y pues aquí le estoy trabajando, la foto que me trajo era un difuminado en rojo con negro, y le dije, ay no, eso está muy gótico, le dije, estamos en fechas de navidad, y me dijo, a cámbiame el negro con un rosita muy bajito, le dije, ah bueno, esta mejor, y a mi nos gustó esto, y empiezo, yo, ya le hice las uñas a ellas culturales, porque ella es de uña larguita, entonces me da pesar ponerle uña en su uña larguita, entonces a las aguas culturales, la limé y todo, las pulí, después las trabajé con el rojo al principio, abarriéndolo de abajo hacia arriba, y después el rosita lo barro de zona de cutícula hacia punta, y este, como puede, este rosita que estoy usando es un cover de Mia's Secret, el cover pink, y como pueden ver, este, queda un poquito de manchado, entonces regreso con el guinda muy leve, trato de enfocar todo el color en la punta, y ya cuando abarro, nomás es una barrida muy leve hacia arriba, y limpio mi pincel para terminar de barrer la última punta, aquí vamos de nuevo, voy con el guinda, lo enfoco en la punta, lo trato de barrer un poco hacia arriba, limpio mi pincel, y después termino de barrer el resto, es lo único que hago chicas, dependiendo como viera la intensidad del color en lo de abajito, pero es lo que hago, limpio mi pincel, y vuelvo a barrer la última parte de color en el mero arriba, eso es lo que hago, eso es lo único que hago chicas, para que quede este efecto de hombre, hombre, que en mi video pasado, me decían que se llamaba baby bomber, algo así, este, yo de estos nombres no sabía, chicas disculpen mi ignorancia, aquí estamos aprendiendo juntas, siempre se los he dicho, pero muchas gracias porque me lo hicieron saber, yo les traje esta propuesta para las uñitas, para ahora, para el invierno, el otoño-invierno, que ya estamos en él, y pues para navidad, estas uñitas, la verdad, me dejaron sorprendidas, porque a mí no se me hubiera ocurrido hacerlas, pero la verdad, quedaron bien bonitas, sí, sí, me gustaron mucho, espero que a ustedes también les guste, y pues es bien sencillo, nada más, no recarguen su pincel, déjenlo muy ligero hacia el aire, para que no barran mucho el color, entonces ya lo único que hago es encapsular, encapsulé para limar, di una leve, leve encapsulada, para cuando lime no me traiga el color, y este, y al final, después de encapsular, les mostré un poquito el limado, chicas, limé primero con mi maquinita, que les tengo una noticia, me acabo de encargar una maquinita un poquito mejor que la que tengo, para que ya yo pueda trabajar un poquito más, porque últimamente me han llegado muchas uñitas, para relleno, y ay Dios mío, el relleno es muy pesado de hacer a mano, yo necesito mi maquinita, y me encontré una en IVE, y la verdad, me la agarré por 24 dólares, y ay, gracias a Dios, fue mi, dice, me dijeron que era mi regalo de Navidad, y dije, ay Dios mío, qué pobre, me decía esto, no, gracias a Dios, sí, porque voy a tener un regalo de Navidad muy bonito, mi maquinita, estas maquinitas que estoy usando ahorita, es una maquinita muy económica, y la verdad, ya la trabajé mucho, le saqué mucho provecho, y ya necesito una nueva, porque esta ya se me está quebrando, ya a veces sirve, a veces no sirve, y pues la verdad, así como les digo, la necesito, y la verdad, me vio muy contenta, porque hacía muy muy bien su trabajo, limaba muy bien, nada más que no sé por qué, a veces prende, y a veces no prende, pues ya, ya está viejita yo creo, y aquí limo, primero con la pulidora, trato de rebajar, porque sentí que estaba muy gordita, y después paso a moldear la uña, con mi lima 150-150, y ahí, este, lo único que hago, es darle forma a la uña, y como ella quería la punta Kobe, entonces, estoy tratando de que quede la punta como ella la quería, limándole bien, y terminando de formar la uñita, y lo único que paso a hacer después, es darle con el buffer, para que quede bien pulidita, porque como las iba a dejar mates, entonces las teníamos que pulir, porque no va a llevar el finishel, ya ves que cuando usamos el finishel, quedan listitas, aquí yo sentí que le faltó un poco de color, chicas, entonces pasé a poner esmalte color guinda, en la puntita de abajo, con esta esponjita, y después, perdón, regreso con el pincel mojadito de acetona, y casi en el mismo proceso con el acrílico, lo trato de hacer muy muy ligero, para barrer color un poquito hacia arriba, como pueden darse cuenta, yo sentí que le hacía falta un poquito de color, entonces, le hice, le hice este efecto con una esponja, porque cuando ella las puso un poquito hacia la luz, sentí que tenía un poquito de transparencia, entonces dije, no, hay que hacerlo bien, y de todas maneras, pues la verdad, miren, cuando ya pasa uno el pincelito, como se difumina el color, queda muy bien, y otra cosa que les voy a decir, a esta hermana mía, que viene de Tijuana, le duran las uñas siglos, y por eso es que, se lo pinta, se le van a despintar, y le van a quedar así, porque yo, le van a quedar como con el acrílico, por ejemplo, porque yo, cuando la gente viene y me dice, quiero unas uñas mate, les digo, ok, unas uñas mate con puro esmalte, te van a durar cinco días a lo mucho, lo quieres así, te lo hago, pero si quieres que te duren, que te dure el efecto, y este, por mucho tiempo, entonces tenemos que manejar acrílico, y ellos me dicen, ok, pues también depende cuánto quieren pagar, porque pues, no se cobra lo mismo trabajo con esmalte, o un trabajo con acrílicos, y eso es lo que le quería preguntar a ustedes, sin ser hermosas, este es un trabajo que yo le hice a mi hermana, pero cuánto ustedes cobrarían por un trabajo así, déjenme en los comentarios, chicas, por favor, no sean malas, cuánto ustedes cobrarían por estas uñas, sin el 3D, pónganme con el 3D y sin el 3D, porque, pues a mi hermana le agregué el 3D, y la verdad, pues me gustó mucho, en el dedito del anillo le puse florecitas, y le puse piedritas charboskis, y la verdad, pues sí me gustó mucho, al principio yo tenía la idea de que quería hacerle el 3D en la mitad de la uña, pero después nos dimos cuenta que habíamos abarcado más de la mitad de la uña, y pues cerré toda la uña con el 3D, pero una uña sí me quedó hasta la decoración a la mitad, y pues ya ven que últimamente también se usa mucho que una mano es diferente a la otra, entonces dijimos, ok, una la dejamos completa y la otra a la mitad, y sí le gustó, pues yo espero que a ustedes también les guste, y pues es una opción, la verdad, una opción buena para ahora, para el invierno, para navidad también, y pues espero hayan estado complacidas conmigo en este video, y pues estoy, ah, para hacer las flores estoy usando el cover pink de Mia's Secret, el mismo que usé para la parte de arriba del mismo diseño, y pues no queríamos poner las blancas porque no queríamos que resaltaran tanto, y por eso lo pusimos así, chicas mi sorteo va a seguir abierto, estén pendientes porque en cualquier video puedo subir la ganadora o el ganador, así que estén pendientes, el sorteo es internacional, lo voy a mandar a donde quiera que se lo ganen, lo voy a mandar, y pues suerte a todas mis hermosas, y pues les deseo muchos, 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 muchas bendiciones, se me cuidan mucho donde quiera que estén, y no me puedo ir sin agradecer tan lindos comentarios que me han hecho en mi video del sorteo, por mis más de 500 suscriptores, son unos deseos y unos comentarios, palabras tan lindas, chicas, que en ocasiones cuando las estoy leyendo hasta se me salen las lágrimas, porque la verdad uno a veces no espera tan lindas personas a su alrededor que uno tiene, uno no lo espera y verlo la verdad es bien lindo, muchas gracias de verdad de corazón se los digo, y de verdad que aquí tienen a una amiga para cuando ustedes la ocupen, yo siempre trato de estar aquí para ustedes, y la verdad pues muchísimas gracias, Dios me las cuide mucho, y pues nos vemos pronto, adiós, y 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